En 1970, el cuerpo gobernante llegó a componerse por 11 miembros. En 1977, ya no eran 11, sino 18 miembros. En el 2004, ya no eran 18, sino hasta solamente 10 miembros del cuerpo gobernante. En la actualidad, lo conforman 8 personas. ¿Pero sabías que dos miembros del cuerpo gobernante fueron expulsados de este grupo de ungidos que va a reinar con Cristo? Uno por ser gay y el otro por ser violín de un niño de 10 años. Bueno, Dios los perdona, pero ya saben, no lo vuelvan a hacer. La realidad es que ha pasado muchas veces. Hablamos de Edward City. A su lado está Fred Franz, presidente y ungido en ese entonces de la Watchtower. Y Leo Grendes. Donde también se encuentra Natty Knorr, presidente en ese entonces también de la Watchtower. Estas dos personas que se supone que iban a reinar con Cristo, ya no formaron parte del cuerpo gobernante. Uno fue expulsado y uno renunció. Así que ponte cómodo que te cuento. La realidad es que ha pasado muchas veces y continuará pasando porque somos imperfectos. No hay duda de que el hermano era ungido. De hecho, llegó a formar parte del esclavo fiel y prudente. Antes de que te diga qué pasó con estos dos miembros del cuerpo gobernante, tenemos que recordar quién es el esclavo fiel y prudente o discreto y quién es el cuerpo gobernante. Brevemente, los testigos de Jehová entienden que Cristo, como cabeza de la congregación, alimenta y gobierna a su congregación por medio de la clase del esclavo fiel y discreto. Y que esa clase está compuesta por los 144.000 que van a estar en el cielo con Cristo para reinar. A esas personas se les llama ungidos. Hay quien le pregunta a algún hermano ungido, ¿y cómo sabes que eres ungido? Algunos ungidos deciden tratar de explicarlo, mientras que otros contestan que es un asunto personal. Pues esa parte de los ungidos, o de los 144.000, hay algunos en la tierra y se hacen llamar el cuerpo gobernante. Que ojo, el cuerpo gobernante no es un concepto bíblico. Está clarísimo. Y si le hubieran hecho esa pregunta al apóstol Juan, ¿qué habría respondido? Pero este cuerpo gobernante que se creen ungidos, llevan a cabo todas las funciones administrativas para la congregación a nivel mundial de los testigos de Jehová. En realidad, si usted tiene dudas, no es ungido. Los ungidos no tienen por qué preguntárselo. Está clarísimo. Quien tiene dudas, no es ungido. Entonces, si ellos dicen azul, es azul. Y si ellos dicen verde, ahora los testigos de Jehová tienen que pensar igual como ellos. Ahora ya no es azul, ahora es verde. Debemos tratar con el debido respeto a quienes Jehová ha elegido para que vayan al cielo, evitando preguntarles, ¿cómo saben que son ungidos? Y punto. Pues Edward City y Leo Grengles sintieron que eran ungidos. Sintieron que iban a estar en el cielo, que iban a reinar con Cristo. Por eso formaron parte del cuerpo gobernante. En el caso de Leo Grengles, se convirtió en un miembro del cuerpo gobernante cuando ese cuerpo se instituyó formalmente en 1971. Él fue obligado a renunciar y abandonar a Betel para finales de 1984. Frecuentemente, él daba discursos en las graduaciones de Galat y fue el orador de cierre en la reunión de negocios anual de la Watchtower. De hecho, si tú buscas en la biblioteca en línea el nombre de Leo Grengles, te va a parecer que él era el que repartía las diplomas en las graduaciones de Galat. En 1984, Grengles, según se alega, fue declarado culpable por el resto del cuerpo gobernante por bioteca a un niño de 10 años de edad. Los padres del muchacho se quejaron ante la sociedad de Watchtower y se tomó acción. Leo Grengles era un amigo de la familia y frecuentaba mucho a este niño. Después de dejar a Betel, Grengles sirvió como precursor especial y eventualmente fue anciano de la congregación de la parte baja de la ciudad de New Orleans. Él murió para finales de la década de los 80. Es interesante saber que el muchacho que Grengles le provocó daño aplicó para asistir a Betel varios años después, alrededor de 1991. Y fue rechazado. Los líderes de la Watchtower al parecer temían que los otros Betelitas le dijeran sobre los rumores de Grengles sin saber que estaban hablando con él y quién fue la víctima de Grengles cuando era un niño. Y causaran que el joven supiera que nunca se le hizo justicia y entonces él pudiera confirmar estos rumores. En el caso de Edward City, él fue nombrado secretario tesorero, cargo que ocupó hasta su nombramiento en el Consejo de Administración en noviembre de 1974. Cuando estaba en Brooklyn, Edward City parecía haber preferido a los hombres más jóvenes como compañeros de cuarto. Un compañero de cuarto fue y acusó a Edward City de un comportamiento o una conducta inapropiada. El cuerpo gobernante en ese tiempo concluyó que City tenía tendencias homosexuales y le pidió que renunciara. A Edward City no le quedó de otra, más que aceptar la voluntad del cuerpo gobernante, puesto que su única otra alternativa era dejar Betel a la edad de 81 años y después de haber estado allí por los pasados 58 años. Pudiera ser que el cuerpo gobernante no viera a City como culpable de conducta homosexual, puesto que él siguió como miembro de la familia Betel tanto en Brooklyn como en Londres. Pero también pudiera ser que hubieran llegado a un trato con él. City permanecería con la boca cerrada sobre quienes pudieron ser sus compañeros de cuarto, y la sociedad sería a cargo de cuidarlo ya que era un viejo con muchos años. La realidad es que ha pasado muchas veces, y continuará pasando, porque somos imperfectos. Les voy a contar lo que le sucedió una vez al hermano Fred Franz. No hay duda de que el hermano Franz era ungido. De hecho, llegó a formar parte del esclavo fiel y prudente. Pues bien, a principios de los años 80, fui a dar un discurso junto con mi esposa y mis hijos a otra congregación. Y después de la reunión, una pareja a la que conocíamos nos invitó a ir a su casa. Pues resulta que también habían invitado a una hermana que yo no conocía. Ella se puso a conversar con nosotros y a hacernos muchas preguntas, y nos contó que acababa de visitar el Betel de Brooklyn, donde había tenido la oportunidad de conocer al hermano Franz. Así que empezó a contarnos muchas cosas a los anfitriones y a nosotros. Entre otras cosas, nos dijo que le había preguntado al hermano Franz. Hermano, ¿cómo sabe usted que es ungido? Me quedé mirándola y pensé, ¡guau! De todas las preguntas que le podría haber hecho al hermano Franz, un hombre con tanto conocimiento y experiencia, va y le pregunta eso. Quizá fue lo primero que le vino a la mente. Y queremos ser pacientes con las personas que hacen preguntas no muy bien pensadas. Lo que hizo el hermano Franz fue muy conmovedor. Ya verán por qué lo digo. La hermana nos contó que el hermano Franz se limitó a decir, Romanos 8, 15 a 17, hermana. Y no dijo más. La hermana nos contó que el hermano Franz se limitó a decir, Y no dijo más. ¡Gracias! ¡Gracias!